Este fin de semana en Tamaulipas, presidente, usted mencionó, bueno, informó a los medios, al pueblo de México, que le había aceptado al gobernador Américo Villarreal acudir a su informe, a su segundo informe de gobierno en febrero, preguntarle qué lo motivó, presidente, a aceptarle esta, a darle este detalle al gobernador de Tamaulipas. Lo está haciendo muy bien Américo y está inaugurando una etapa nueva en Tamaulipas de gobiernos responsables, íntegros, honestos. Por eso voy a ir a su informe en febrero. Y estuvimos allá porque se inauguró un regimiento para dar protección a todas las oficinas de la aduana, porque ya la aduana de México va a tener como sede Nuevo Laredo, se descentraliza, ya no va a estar aquí, en la Ciudad de México, va a estar en Nuevo Laredo y se está construyendo todo un complejo administrativo muy amplio, funcional para la aduana y ya se terminó un regimiento para 500 elementos, también comunidades habitacionales. y vamos a estar en febrero en el informe y el 21, 21 de septiembre, unos días antes de que yo termine, vamos a inaugurar la aduana. ¿Cómo vio Nuevo Laredo durante el que estuvo por allá, presidente? Bien, tenemos mucha actividad económica, ese puente fronterizo es el que tiene más movimiento en toda la frontera, esa frontera de Tamaulipas tiene muchísimo futuro, va a seguir creciendo, nuevamente hay proyectos para que se puedan establecer nuevos cruces, nada más que eso ya corresponde a quien me va a sustituir y también al nuevo presidente de Estados Unidos, porque es una autorización la creación de un puente, de una aduana del presidente de Estados Unidos. pero sí se van a requerir dos, tres puentes más, sigue creciendo el comercio en toda esa región y también se ha ido avanzando en reducir la incidencia delictiva en Tamaulipas. Entonces está haciendo el doctor Américo un buen trabajo y vamos a estar con él.